La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por llevar a mi corazón Gracias por darle a mi vida un motivo, una ilusión Por cada momento que me impresiona Gracias por llevar a mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video